Buenos días. Aquí estamos con Marian, que ella nos va a explicar un poquito las técnicas que emplea para... Sobre todo para que estemos mejor física, psicológicamente y a nivel energético. Para que realmente podamos ver la capacidad que tiene nuestro cuerpo de poder superar ciertas enfermedades, ciertos estados físicos, ciertos estados anímicos. Tenemos una sabiduría muy grande dentro y lo que hacen estas técnicas es un poco eso, despertar esa sabiduría para poder tener otra herramienta más, para estar mejor. ¿Y qué técnicas empleas y de qué te ayudas para...? Vale. Mira, yo dos de las técnicas básicas que utilizo están muy relacionadas con la anatomía a un nivel muy profundo. No la... muchas... hay una anatomía a nivel profundo de cráneo, de vísceras, de elementos como... que realmente lo puede estudiar un médico que se está dedicando a una cirugía. Bueno, pues, una de las técnicas que yo empecé a estudiar y que para mí fue el abrirme un camino hacia lo que hay dentro del cuerpo es la osteopatía cráneo-sacral. Solamente trabajando con los huesos del cráneo, con toda la espalda y con el sacro, se podía conseguir una serie como de trabajo corporal interno. Se podía trabajar directamente con el sistema nervioso, se trabaja directamente con todo el sistema esquelético, con el músculo esquelético. Y entonces, bueno, de repente, sin casi hacer nada, solamente tocando ciertas partes del cuerpo, se producía un alivio muy grande de cualquier tipo de síntoma de enfermedad. ¿Para quién está indicado eso? Para todos, para todos, porque puede ser algo que tú lo utilices para tú estar mejor, puede ser un complemento a cualquier tratamiento de medicina alopática, a cualquier tratamiento de medicina alternativa, a un tratamiento de psicología, puede ser un apoyo a un estado de ánimo que tengas muy concreto, puede ser un apoyo en un momento dado, en una fase de tu vida, que tienes que estudiar unas oposiciones y ves que no te puedes centrar bien, o para un niño que tiene este tipo de dificultades a veces para centrarse bien en clase, o dificultades para las relaciones. Entonces, claro, este tipo de terapias, la osteopatía cráneo-sacral, el arún tacto consciente, que también trabaja mucho con diferentes técnicas a nivel de fascia, a nivel del sistema esquelético, con un trabajo muy bonito de un hombre, de Mosfeld en Kreis, que creó una serie de secuencias para un movimiento más compensado. Entonces, claro, todas estas pequeñas cosas que fui aprendiendo también con Arún, eran diferentes técnicas que venían de Europa, de Asia, de América, y entonces hubo gente de Asia y América que las trajo a Europa, adaptó todo con lo que venían en aquella época, con todo lo que estaban aprendiendo, las adaptó y nos las presentó a los europeos. Y de Europa llegó efectivamente a España hace como 20 años, y entonces, claro, llegaron técnicas muy nuevas que en otros países ya estaban funcionando con ellas, pero que aquí eran unas desconocidas. Y entonces, bueno, pues para mí ha sido como el... yo empecé con masaje deportivo, con quiro-masaje, y de ahí empecé a indagar porque yo veía que había algo más que un cuerpo físico, que sucedían muchas cosas a nivel interno, porque en mí también sucedían muchas cosas cuando recibía masajes, y cuando estábamos practicando entre los compañeros, yo sentía muchas cosas, entonces, desde ahí empecé a investigar. Pues el tema energético, oye, este tema como de las sensaciones de la piel, de las sensaciones internas, este frío, este calor, este tema de que te pones de pido, de repente hay como la estructura, como que hay algo que te ha puesto estructura. Bueno, para mí fue abrirse unas sensaciones muy fuertes y entonces a raíz de ahí empecé a investigar. No solamente me quedé con la base de lo que era una anatomía normal para un quiro-masaje, sino que seguí investigando. Y ahí apareció Narum, apareció la osteopatía cráneo-sacral, apareció unas terapias florales que a mí me han dado también una base, un reconocimiento de que el cuerpo que veo es mucho más que todo eso, que es el método de esencia-estriunidad. Es un método que también engloba toda la unidad del ser humano, entonces para mí también es un complemento a lo que yo hago, es una terapia floral que trabaja sobre todo el sistema humano en general, ¿vale? Nosotros nos vivimos diferenciados, incluso vivimos diferenciados, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, porque claro, los médicos nos cuentan eso y nosotros, claro, y cuando vas al médico a ti te trata el traumatólogo, te trata el neurólogo, te trata... Bueno, pero el sistema corporal es un sistema completo de todos esos pequeños sistemas, más un sistema energético, y en ese sistema energético está el mental, está el emocional y está el espiritual, ¿vale? Las esencias triunidad o las esencias florales lo que nos ayudan a llegar a esos cuerpos, a esos cuerpos, al energético y al emocional y al espiritual de una forma muy fácil. Son esencias que tienen una vibración que tocan todos esos cuerpos, entonces yo sobre todo lo utilizo en consulta para que la gente se sienta como más relajada, más acomodada en el tratamiento que va a recibir, y luego también con estas esencias se puede hacer una reparación de memorias con un barómetro de comportamiento para también reparar memorias que nos están causando mucho estrés emocional. Y luego también el ambiente. Bueno, el ambiente... Pues vamos a ir enseñando, la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Claro, muy acogedor. Y también, antes me has hablado ya de la preparación, que este sitio no es tal cual, ¿no? Pintar, ponerlo bonito y ya está, no. Mira, no. A ver, eso es fundamental. O sea, el gusto, el gusto de cada uno es fundamental a la hora de tener un espacio tuyo donde va a ser tu segundo hogar y donde vas a trabajar. Pero luego, en cuestión, cuando tú estás trabajando en un espacio donde vienen muchas personas con muchos problemas y con muchas dificultades, sí que tienes que crear un espacio donde todas esas dificultades de alguna manera se drenen, se darán de ese cuerpo y luego se marchen. Para eso tiene que haber también un espacio cuidado energéticamente. En mi caso, con todas las consultas que he tenido, he cuidado mucho el espacio, que sea un espacio no con muchas cosas, sino que haya muchos espacios en vacío para que se mueva todo eso, toda esa información que movemos, esa persona y yo, porque yo también muevo mucha información mía. Y luego son espacios, por ejemplo, basados en el conocimiento del Feng Shui. El Feng Shui dice, mueve las energías de un lugar para que todo fluya. Entonces son espacios muy cuidados. Y luego lo que te comentaba antes, Maku, luego tiene que haber una limpieza. Tiene que haber una limpieza de cada cosa que estás utilizando y tiene que haber una limpieza a nivel de general de toda la estructura que aquí hay. Porque aquí está mi sala, pero hay más espacios para allá. Y todo esto tiene que haber una limpieza para que haya un fluir de muchas cosas. Por eso mucha gente cuando entra aquí me dice a los 5 o 10 minutos, guau, es que entro como en otro espacio. Sí, por supuesto, es que entras a otro espacio. Más acogedor y a veces, incluso en ese espacio acogedor, se mueven muchas cosas muy profundas. Y a veces más superficiales, que están más en la superficie. Pero este espacio tiene que permitir eso, que aquí suceda algo diferente a lo que te sucede en casa, a lo que te sucede en la calle, a tu lugar de trabajo e incluso al sitio donde vas a bailar. Entonces tienen que ser espacios acondicionados para ello. Para que tú, este espacio sea para ti. Un espacio íntimo, acogedor, profesional. Y cuando entonces ya entramos por la puerta, vemos este sitio maravilloso que nos va a recibir, ¿qué es lo que vamos a recibir entonces? Vale. Bueno, yo de ahí ya paso a darle dirección a la consulta de la persona. Entonces yo siento a esa persona, le tomo una serie de datos, para mi base de datos, le pregunto por qué viene, qué es lo que necesita. Y esa persona, pues a través de unas preguntas, que pueden ser 20, 25 minutos, la primera sesión suelen ser 20 minutos de hacer un contacto físico, un contacto de yo saber por qué viene, si tiene alguna enfermedad, cuál es su problema, si hay algo que necesita que yo vea o que los dos juntos vean. Porque yo siempre le digo, lo vamos a ver juntos. Tú has vivido donde mí, pero lo vamos a ver juntos. Porque tú no puedes darme la responsabilidad a mí de tu salud. Entonces ahí sí que les digo, vamos a verlo juntos, vamos a hacer estas dos cosas juntos, porque es verdad, sucede así. Entonces luego ya les tumbo en la camilla y entonces ahí ya empiezo a hacer un testaje con mis manos. Que este testaje lo aprendí a través del algún tacto consciente y la terapia cráneo-sacral, que solamente el testaje es preguntarle al cuerpo de esa persona qué necesita. Aparte de lo que me ha dicho él o ella, ¿vale? Porque el cuerpo tiene otro lenguaje. ¿Y te ayudas a familias en aceites esenciales, armateralia? Eso, me ayudo de aceites esenciales porque llevo con aceites esenciales desde hace 20 años y veo que al final un aceite esencial otorga también una terapia, una acción terapéutica, que a mí también me ayuda a que a esa persona pueda drenar. Por ejemplo, el tema de la linfa. El tema de la linfa es verdad que hay un tema de drenaje linfático, hay una técnica, vale. Pero si tú, hay a veces que la gente no te pide directamente un drenaje linfático porque es como muy suave y tal y la gente quiere que le toques. Bueno, pues yo agarro, testo y digo, ahí va, mira, pues ha salido otra aceite que es para el tema de drenaje linfático. Entonces yo directamente... ¿Y eso es como lo sabes? ¿Qué aceite? Sí, porque lo sabes ahí, pues a nivel de conocimiento sabes que hay aceites como el gerán y el ciprés tal que ayuda a eso, a la circulación y tal. Pero hay a veces que yo cojo mis aceites y voy tocando uno por uno y voy testando con un biotensor. Y entonces me dice, este aceite, de repente lo cojo y digo, ah, mira, qué interesante. Y entonces, depende de lo que me dice el aceite, pues voy a o el sistema nervioso, o voy al endocrino, o voy a la linfa, o voy a las fisteras, al digestivo. Y entonces yo voy, voy y digo, y aquí voy a utilizar este aceite. Entonces ese aceite ya me está ayudando a mover ese sistema. Ha cogido esto en sus manos, ¿vale? Esto va a ser la proyección de macu a través de su mano y a través del biotensor. Y ahora vamos a ir a buscar la esencia que necesita macu. Con una mano voy tocando las esencias. Aquí podéis comprobar qué va diciendo. Aquí hay una que dice que sí, que esta es buena para macu. Pero voy a seguir buscando por si acaso hay otra más. A veces salen dos en el tratamiento. En este caso no. Como, mira, esta sale, ¿vale? Mira, esta ha salido ahora también. Pero vamos a ver cuál de las dos tiene más fuerza. Cuál de las dos mueve más el biotensor. Sí, se mueven las dos. Que la misma fuerza es que tengo que utilizar las dos, ¿vale? Vamos a ver. A Chicoria me está diciendo que no, ve, da como vueltas. Da como que nin nin. Pero mirad, mirad, mirad esta. Esta realmente es la que necesita macu. ¿Dónde vamos a encontrarte también? Porque todavía no lo hemos dicho. Bueno, estoy en pleno casco viejo, en un lugar precioso, en Cuesta de San Francisco, número 4, primer piso. Y, bueno, llevamos en este espacio un año, pero yo anteriormente llevo ya 25 años trabajando en todo esto. He estado en otros espacios. Pero ahora especialmente aquí me siento muy acogida por el casco viejo, por su gente. Con los negocios de alrededor. Y luego, bueno, pues es un sitio cuidado. Cuidado, acogedor y fácil de... Yo también busco la facilidad para que las personas puedan llegar a mí. ¿Y cómo te llamamos? ¿Me llamáis por teléfono? ¿Cuál es tu número? Mi número es 679-99-1164. Y si no, también me podéis escribir a masajes.arroba.marian.ruiccastellano.es Así que nada, Juan, muchas gracias. Un placer. Un placer, Juan. Pues como siempre. Así que nada, nos vemos. Hasta pronto. Abur. ¡Gracias!